Vamos a esta separación madura que nos propone Concha Casajús en su libro y que también he encontrado en muchos sitios en Internet. No es fácil entenderla de primeras, es compleja, pero me parece tan acertada, tan reflexiva que quería que la conociérais. La primera separación que hace Concha es utilidad pública o privada. Es decir, el uso de la imagen va a ser pública, va a llegar a un público, caso de la función informativa, la prensa, el reportaje, que se hace para difundirlas, para informar. Bueno, pues es una autoridad pública. Ella la encasilla, estas tres que veis aquí, informativa, didáctica y persuasiva, con una función predominantemente no artística. Es decir, están sujetas a un texto, a un guión, a una información que deben transmitir y lo artístico o no va a depender del autor, pero su función no va a ser la artística, va a ser la documental, podríamos decir. Entonces tenemos la función informativa, reportaje y prensa, la didáctica, la pedagógica y científica, la que utilizamos para ilustrar libros de texto, libros de aprendizaje, diccionarios, enciclopedias, tratados, y la persuasiva, que es la publicidad. Si os fijáis, todas ellas son bastante comerciales. No hay una fotografía de autor aquí metida. Por eso no es artística. O predominantemente no es artística. La prensa se define, o ella lo esboza, como instantáneas que recogen acontecimientos humanos. Predomina la expresividad del sujeto sobre la expresividad del autor, sobre los sentimientos del autor. Es decir, importa lo que está sucediendo allí. Puede ver algo de subjetividad en la toma. Es decir, el autor tiene cierto margen. Puede interpretar el encuadre. Y el espectador también va a interpretar lo que hay en el encuadre. Pero la función informativa está sujeta a un guión, a un texto, a una importancia de lo que sucede. Si es independiente, pues va a ser menos comercial, pero puede ser bastante creativa, puede alcanzar niveles de creatividad. Un ejemplo, pues Sebastián Salgado puede ser un ejemplo. Sebastián Salgado se va a hacer una tribu y a él le importa mucho la estética. No solo va a decirnos, mira, esta gente está cazando... No, no. La escena de caza tiene que ser muy pictórica para que a él le valga. Sin embargo, hay otros reporteros de guerra, por ejemplo, que van y su única obsesión es plasmar muy bien la realidad para que el público la vea y sepa qué está sucediendo. La fotografía científica, que suele ser descriptiva. Aquí no hay sentimientos, aquí el autor no importa. El estilo no importa. Estamos buscando captar algo para luego examinarlo, llegar a conclusiones, hacer una detallada descripción, descubrir algo. Entonces suele ser clara y limpia y la creatividad es siempre secundaria frente a ese propósito investigador o de descubrimiento o de comunicación. La fotografía publicitaria es la más falsa de todas porque trata de engañarnos, de persuadirnos. Mire, compre usted este coche, compre usted este perfume, compre usted, compre usted, compre usted. Analiza mucho la psicología del espectador y analiza mucho el mercado de consumo porque no están vendiendo algo. Utiliza trucos, fotomontajes, iluminaciones especiales, le da igual ser artificial, ser bella, a veces es desagradable, pero impacta y tú te fijas y acabas comprando el producto. La forma es el fotógrafo. El fotógrafo puede tener una libertad a la hora de crear la forma y le van a buscar para que él le dé su forma, pero se tiene que tener algunos contenidos. Todo va a estar muy definido, bastante definido, salvo partes de la estética. Pues bien, esta fotografía muchas veces no es fotografía, por lo que estamos viendo, porque va a estar alterada, va a estar manipulada. Ahora, veis este tipo de fotografía en interiores, con gran profundidad de campo, intuimos que hay poca intensidad de luz, es un interior bastante oscuro, con huele muy oscuros. Pues está realizada a mano, pero gracias a que había un gran cenicero donde te puedes apoyar. Si te puedes apoyar, incluso si mantienes la cámara quieta, le das al temporizador levantando el espejo y la foto se va a hacer sin trepidaciones. De no ser así, esta profundidad de campo y esta nitidez en toda la fotografía solo se alcanzaría con un ISO muy alto. Necesitamos calcular que necesitaremos un f11 aproximadamente, incluso 16, y esto disparando a mano a una velocidad razonablemente elevada, un sesentavo, un treintaavo, va a requerir un ISO 800, un ISO 1200, no todas las cámaras a estos ISOs obtienen este resultado. Bueno, vamos a seguir en utilidad pública de la fotografía, pero vamos a pasar a la función, a la fotografía artística, a la función estética. Vamos a dejar la documental, la que predominantemente no es estética. No sé a cuántos de vosotros os preocupa la estética. No sé, tratad de encasillaros ya. Si hacéis fotografía más documental, más científica, de naturaleza, no estética, o si ya tenéis una visión más estética. Dentro de esta fotografía estética de utilidad pública hay dos vías, dos caminos. La vía expresionista y la vía racional. Ya empezamos con complicaciones. Expresionista significa expresión. El fotógrafo se va a expresar, va a mostrar sus sensaciones, sus sentimientos, se puede abstraer todo lo que quiera. Mientras que la racional va a seguir conectada con la realidad, aunque busque una función artística, pero se va a basar en la realidad. Un poco como el bodegón aquel que os proponíamos, que tenía una fuente pictórica, una inspiración pictórica, pero al final era un bodegón real. Pero bueno, no dejabas de ver cierta conexión con la pintura. Este tipo de fotografía tiene problemas de comercialización, no siempre se vende bien, no es un encargo muchas veces. Y vamos a dar una nueva visión de la realidad, que puede ser real de verdad, pero forzada o inventada absolutamente. La vía expresionista, la vía en la cual el fotógrafo comunica, es la más abstracta. Tenemos el realismo psicológico, cuando la realidad sigue estando ahí, pero manifiesta las sensaciones del autor. El autor nos condiciona a ver sus sensaciones, sus sentimientos. Hay tres temáticas fundamentales, personas, naturaleza y cosas. Y su producción va a ser retratos y paisajes psicológicos. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Un paisaje que cuando lo vea voy a sentir soledad. O un paisaje interior muy cerrado, que me va a producir angustia, o ansiedad, o desasosiego. O un retrato en el cual me van a reforzar algunos rasgos del fotografiado para que le vea malo, bueno, profundo, superficial, risueño, dramático. Entonces, digamos que va a poner mucho de su sello el fotógrafo en estas psicologías. Y los bodegones pasan a ser simbolistas. Exige que la realidad sea observada detenidamente, pero muchas veces la realización de la imagen va a ser instantánea. En el surrealismo fotográfico, en la abstracción surrealista, la imagen ya se aleja de la realidad. Ya no voy a ver conexión con la realidad. Veré ambientes expresivos nuevos, fotos muy, muy, muy movidas, en las cuales hay dos colores. Y esos dos colores para alguien van a significar algo. A veces me lo va a transmitir y lo conseguirá, y será una foto que conecte y otras no lo conseguirán, desde luego. Suele tener una elaboración larga de concepción y de realización y a veces incluye trucos. Veremos retrato surrealista, paisaje surrealista y bodegón surrealista. Esta palabra de surrealista me centra mucho en lo que voy a ver. Y voy a ver un tratamiento muy desconexo con la realidad. Siempre que el fotógrafo esté expresando sentimientos, estaremos en esta vía expresionista. La vía racional tiene estas formas, que es el realismo formal. Son investigaciones sobre la forma, la textura, la luz, la cromática, el color, la perspectiva, la composición, sin abstraer la realidad, porque estamos en la vía racional. La vía racional es la vía directa de contemplación, de plasmación. La imagen se capta rápidamente, no suele haber trucos. Y aquí obtenemos el retrato real, el paisaje real y el bodegón real. Pero artístico. Teníamos antes lo mismo, pero no era artístico. Ahora sí que hay una función artística. ¿Veis lo complejo que es? A mí me bastaba solamente con la que yo hice, para mí, la intención del autor. Tú estás buscando estética o buscas documentar. Para mí ya marca mucho esto y al entrar en estas disquisiciones exige más madurez. A mí me ha servido de mucho. Y luego tenemos la extracción formal en la que hay una pérdida de conexión con el modelo original. O sea, el referente con la realidad se pierde. Es una búsqueda larga del autor para llegar a extracciones. Pero si llegamos a una extracción total por manipulación, ya no sería fotografía. Ya se reconoce, muchos autores están reconociendo ya los límites. Quizá no hay una declaración absoluta, pero llegaremos a ella. Por último, la fotografía científico-artística, pero dentro de la función estética. Aquí los investigadores, los fotógrafos, pues tienen más grado de libertad. Problemas de comercialización. Parece que siempre que uno hace foto de autor tiene problemas de comercialización. Pero esto habría que debatirlo más en profundidad. Yo antes hacía una fotografía muy realista y los clientes que tenía pues estaban dispuestos a pagar una cantidad muy baja por esas imágenes. ¿Por qué? Pues porque no cualquiera podía hacerlas, pero se supone que sí, que si la realidad que plasmas está allí, otro que vaya con una visión parecida a la tuya la va a hacer. No se le atribuye tanto mérito. Cuando empecé a hacer fotografía más creativa, más de autor, se me planteó esta disquisición, ¿no? Y esto se va a vender igual de bien. No, se vende mejor. Se vende mejor. ¿Por qué? Pues porque tu visión es tuya. Estás jugando ya con algo que no todo el mundo tiene o no todo el mundo lo va a hacer igual. Entonces me he encontrado con que la apuesta ha valido la pena. El alejarse del camino documentalista ha valido la pena. Los encargo ya no son de ir una semana entera corriendo sin parar, haciendo fotos, pam, 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 documentando, sino que es algo más pausado, que me gusta más, que me deja estudiar más y aprender más. ¿Veis? Esto es una fotografía realista, pero estética. Esto está allí y es así. Lo que pasa es que es una visión de la realidad tan parcial, tan escogida, tan buscada, que no puede decirse... Yo esta foto no la puedo titular como plaza no sé qué de Venecia. ¿No? Porque tú dirás, bueno, ¿y cómo es la plaza? Yo no veo nada de la plaza. Son visiones que, aunque sean realistas, pues el autor las abstrae tanto como él quiere. Estamos ya terminando ya. Vamos a pasar a la más breve ya final, que es la utilidad privada. La utilidad privada de la fotografía o es el fotoálbum, suele ser el fotoálbum, es decir, la foto amateur que hacemos todos en nuestra casa y que simplemente queremos registrar un viaje, un evento, un cumpleaños, algo de la familia, algo que ha sucedido. Pocas personas en origen la van a visualizar, salvo que sobreviva muchos años y esa fotografía se convierte en un documento de época. Lo que pasa con las fotos del Artig o las fotos de muchos autores que no son conocidos, pero han hecho un retrato fiel de la época. Esto tiene un valor altamente documental, altamente documental, porque refleja cómo es una población, cómo es una etnia, cómo es un colectivo sin manipulación. Es como una popularización de la técnica fotográfica. Suelen ser poco creativas y suelen ser instantáneas. Y para acabar, el último grupo de fotografías que vamos a considerar es el hallazgo casual. A veces sale, surge una foto que no pensabas. A veces no sabemos ni cómo, a veces disparamos la cámara mientras nos estamos moviendo por error y aparece una forma desvaída, amenazante, que dice, ¿y esto? Bueno, son abstracciones, son descubrimientos. Hay autores que los valoran y los incorporan y crean unas colecciones con ello, con esos hallazgos casuales. ¿Quién sabe si las solarizaciones de Man Ray provienen de ahí? De un revelado muy forzado, de algo que te hace ver, algo distinto, que dices, bueno, a esto le podemos sacar partido. Y esto es puramente fotográfico, esto en pintura no pasa, en pintura no pasaba, en pintura clásica, uno cuando iba a hacer un cuadro tenía un boceto hecho debajo y sabía un poco dónde iban hasta las cosas, no se ponía a pintar ahí, a ver qué sale. Mira, es verde, una manzana, vamos a hacer... No, siempre había un punto de partida. Esto es muy clásico de la fotografía, muy típico de la fotografía. Y hay que estar abiertos a ello. Creo que es la última diapositiva de la proyección. Solamente para que veáis en un cuadro todo lo que hemos estado hablando, porque parece que así, visto suelto, cuesta más de entender, aunque agradezco la atención porque es una materia dura, sobre todo si no hay una especie de interés por ella. Pero aquí lo vemos muy bien. Utilidad pública y privada, la privada es el fotoalbum, y la pública tiene una función no artística en el reportaje científica y pública, que es la pública en la publicidad, reportaje científico en la publicidad, y la predominantemente artística tenía aquella vía expresiva, retrato psicológico, bodegón simbólico, o el surrealismo en las tres materias. Y la racional, que sería un realismo formal y abstracción de la forma. Y por último, y aparte de todo, el hallado cocasual. ¡Gracias! ¡Gracias!